Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. Rafael Enrique Matías Rodríguez nació el 26 de septiembre de 1969 en la ciudad de Jarabacoa, provincia de La Vega. Hijo del locutor y poeta Daniel Enrique Matías Díaz, fallecido, y de la profesora y directora licenciada Santa Eva Rodríguez Ravelo, también sobrino del famoso comediante Julio César Matías Pololo. A los 16 años, al terminar sus estudios de bachillerato, se mudó a Santo Domingo para estudiar en la Universidad OIM, donde ingresó a la carrera de Ingeniería en Sistemas. Luego de cursar cuatro semestres, tuvo que abandonar sus estudios para regresar a su ciudad natal a vivir con su familia debido a problemas económicos. Cuenta el propio artista que en dicha universidad formó parte de la banda musical y participó en varias competencias, resultando ganador. Siendo muy pequeño tuvo influencias artísticas que lo ayudó a inclinarse en la música, a los 10 años fue parte del coro de un plan vacacional. Más adelante, formó parte del coro del oratorio Don Bosco y fue en el aspirantado celestiano Santo Domingo Sabio, donde aprendió a tocar la guitarra y el bajo por cuenta propia. Durante su juventud formó parte de un grupo musical llamado Jarada, integrado por varios amigos, ganándose el reconocimiento de los vecinos y demás, mientras se presentaban en distintos lugares de su ciudad natal. Cuando detuvo sus estudios y regresó a su pueblo, estudió piano y también perteneció al grupo Hermanos en la Vía, después formó un grupo llamado Roll, que significaba las iniciales de sus integrantes, Rafi, Olvi y Ludwin. Posterior a esto fue parte del grupo musical de Carlos David, de donde lo despidieron por no saber bailar, al igual que en el grupo de Nando Galán. Al ser despedido de la agrupación de Nando Galán, volvió a su ciudad natal a tocar piano en una pizzería, creando fama en otras ciudades como La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí, Mau y Santiago. Durante una de esas presentaciones en 1995, conoció al productor Julio Sosa. Gracias al interés de Sosa, Rafi grabó sus primeras producciones, Acúsame, con altura, volando alto y bachata de etiqueta. Su primera producción, Acúsame, de 10 canciones, 7 eran baladas y 3 merengues. Cuenta el artista, que cuando llevó el CD al director de una estación radial, le pidieron unos 30 mil pesos, lo que no tenía para poder pautar en varias emisoras los temas. Lo que respondió que solo traía consigo 2 mil 500 pesos, y con eso consiguió que los temas sonaran, sin la necesidad de gastar más en payola, lo que agradece eternamente a los locutores y dueños de emisoras del país. En 1998, ganó el premio Cassandra a merengue del año, al que fue nominado entre los mejores merengueros de la época. A finales de los 90 y a principios de los 2000, Rafi Matías se dio a conocer con temas como Quiero saber de ti, oje en blanco, ahora que te vas, amor ayúdame, yo no soy fácil, amame y muchos más. Beso tras beso, deseo por deseo, vivir en tu cuerpo, saciarme de secretos, va a estar siempre a tu lado, corazón, y vivir a plena vida, el amor, va a estar siempre a tu lado, corazón, gritará todo el mundo, ilusión. Sosa, el productor con quien trabajaba, vendió su disquera a Vidal Cedeño. Después de este cambio, Rafi produjo en 2002 otro disco titulado Porque te amo, aunque ya no con la pegada que alcanzó en los 90. Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar, quiero saber si estando lejos pensaste en ti, nada me importa porque quiero volverte a amar. Hace varios años, fue demandado por un incumplimiento de contrato, y producirse al mismo tiempo el cambio de disquera, llevó a Rafi a sufrir una gran decepción, que provocó una pausa en su carrera, abandonando el país y yéndose a España. Recuerda el merenguero, que después de haberse pegado y conseguir algunos bienes, y vivir más cómodo por no ponerle atención a lo suyo, lo perdió todo. Tras desaparecer de los medios, mucha gente se preguntaba dónde estaba Rafi Matías, pero ocurrió que estaba atado a una disquera, que duró mucho tiempo para sacar el disco, y que al sol de hoy no lo ha sacado. Es muy cuesta arriba, cuando uno no tiene dominio ni de su propia voz, porque el contrato no permite ni grabar ni cantar con otra empresa, y se complica la situación, expresó el artista en una entrevista. Precisó que cuando intentó regresar, después de haber resuelto sus problemas con la disquera, el merengue había perdido protagonismo. Sin embargo, a pesar de que existen otros ritmos, Rafi se siente un merenguero real, y es lo que siempre será. Quiero saber de ti, quiero saber que no hay momento en mi bebé, quiero saber que estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que me la solé a pasar, mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Rafi Matías desde hace unos años, viene padeciendo ciertos problemas de salud, situación que se ha agravado en los últimos meses, por lo que el merenguero ha compartido una carta a través de su amigo, el veterano locutor Luis Manuel Abreu. Queremos solicitarle de corazón a todos los fanáticos, amigos y colegas de Rafi, que con buen ánimo apoyemos a este icónico artista, quien ha enviado una comunicación al presidente Luis Abinader para que se le gestione con urgencia una pensión. Rafi Matías ha padecido durante varios años de diversas enfermedades relacionadas con el estómago, la garganta y la piel, perdiendo aproximadamente 90 a 100 libras en los últimos años. Además, parte de su estómago le fue extirpado, según detalla su solicitud al presidente de la república. Matías es un talentoso cantante con una carrera prolífica en la industria musical, conocido por su voz inconfundible y sus emotivas interpretaciones, ha conquistado los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo. Su dedicación a la música y su conexión con el público lo han convertido en una figura destacada en el panorama musical. Tras varios años batallando con un cáncer estomacal y otras complicaciones de salud, el miércoles 2 de octubre de 2024, perdió la vida el gran cantante de merengue Rafi Matías. Su deceso se produjo en su casa de Jarabacoa, así lo confirmó el empresario artístico Luis Medrano. Descanse en paz. Gracias por ver el video.